Hola, hola amigos y amigas, yo soy Cristi, bienvenidas nuevamente a mi canal Cristi Lays y es tu primera vez aquí, bienvenido, bienvenida y que mejor forma de celebrar el día mundial del veganismo que es hoy que subiendo este video compartiéndoles a ustedes que opino del polvo de proteína que me ha ayudado muchísimo en estos años uno es de la marca Vega y otro es de la marca Orgain, les voy a hablar sus similitudes y sus diferencias ¿para qué? pues porque a lo mejor así pueden tomar ustedes una mejor decisión de cuál de los dos comprar yo hablándoles de su información nutricional, de sus ingredientes y todo eso que es bien importante bueno y si quieren saber más de este video no se vayan y comenzamos bueno nada más como disclaimer quiero decirles que para nada estoy patrocinada, los estoy viendo a los ojos les estoy diciendo la verdad, no estoy pagada, nada que ver, no trabajo para esta empresa la verdad es que se me hizo una buena idea o una forma padre de hacerles un video en celebración del veganismo en verdad, digo ojalá no, la verdad que sí quisiera estar patrocinado, pagado que me enviaran productos de esta marca porque me ha hecho un parote todos estos años de hecho ahorita vengo llegando al gimnasio, tuve un momentito de tiempo porque he andado súper súper ocupada dije un rapidito me doy un retoque y si vengo del gimnasio no me juzguen si ven que estoy voltea y voltea aquí abajo lo que pasa es que tengo mis apuntes aquí abajo porque obviamente antes de hacerle este video pues me tengo que investigar más, tengo que tener más conocimiento por si a ustedes les surgen dudas y pues yo también para darles un video más completo ¿no? otra cosita súper importante que les tengo que decir, no soy nutrióloga, no soy médico simplemente es mi perspectiva desde una consumidora primero que nada las similitudes del polvo de proteína Orgain y Vega que no se los he mostrado aún que Bárbara, para ser más justa lo que hice es que pues elegí que ambos fueran del sabor de vainilla porque pues sí, así puedo ser más equitativa ¿no? este es el de Orgain que incluye Orgain con vegetales porque hay Orgain sin vegetales y este es el de Vega también polvo de proteína con verdes dice y antioxidantes esto es lo que menciona bueno primero que nada quiero decirles que ambos son orgánicos y están certificados por la QAI que eso es lo que denota en su etiqueta ninguno de los dos tiene azúcar añadida ambos tienen un gramo de azúcar por porción y también lo que quiero decirles es que ambos no contienen gluten tampoco contienen organismos genéticamente modificados que son los non-GMO pero quiero decirles algo, el de Vega si tiene el logotipo clásico que les voy a dejar en pantalla de non-GMO proyecto y el de Orgain no tiene ese logo pero dice ahí que no contiene organismos genéticamente modificados bueno en ambos también tiene el logotipo de vegano pero en el de Vega ese logotipo es el clásico que vemos en muchos productos alimenticios que es el de vegan.org y el de Orgain no tiene ese logotipo entonces a lo mejor está certificado vegano por otra compañía u otro lugar ¿no? también quiero decirles a ustedes que ambos mencionan que contienen sabores o saborizantes naturales en el Vega y en el Orgain y también en ambos sus miligramos de sodio son 320 miligramos en los dos ok, ahora les voy a hablar de las diferencias y al final pues les voy a hablar de lo que es la proteína que es muy importante, la fibra, los carbohidratos y qué pienso o cuál es mi conclusión ¿no? bueno, las diferencias, como les dije los tamaños de porción de Vega y de Orgain son diferentes el de Orgain tiene 34 gramos por porción que es lo que de ahí desenglosa toda la información nutricional y en el de Vega son 38 gramos por porción, nomás 4 gramos más que de Orgain en cuanto a las calorías, en Orgain tiene 131 calorías por porción, en Vega tiene 150 o un poquito más Orgain no dice Orgain en su etiqueta que esté procesado a diferencia de Vega en una empresa que también se procese leche, cacahuates, soya, lácteos y blanquillos en cambio en Orgain no dice, entonces nada más eso para que tengan en cuenta porque mucha gente no le gusta eso ¿no? porque la verdad en cuanto a mi personal opinión no hace mayor diferencia para tomar una elección no es importante, en la proteína de Vega contiene vitamina A, calcio, vitamina K, fósforo, vitamina C, hierro, magnesio, manganesio y folato en Vega, en cuanto a Orgain contiene todas esas vitaminas pero no contiene magnesio, magnesio no contiene Orgain manganeso y Orgain no contiene folato, sí otra cosa que les tengo que decir es que los que sí contienen Orgain el porcentaje de esas vitaminas es más alto en Orgain que en el de Vega ¿no? y ya por último lo más importante que son los ingredientes, ambos todo es orgánico, todo lo que les voy a mencionar a continuación es orgánico, en Vega tiene proteína de chícharo, tiene maicena de chícharo y tiene fibra de chícharo en Orgain nada más tiene proteína de chícharo, en cuanto a Orgain tiene proteína de arroz integral en Vega no contiene proteína de arroz integral, Orgain tiene semilla de chía, Vega no tiene semilla de chía Orgain tiene proteína de cáñamo o lo que le llaman normalmente las gem seeds, en Vega no las contiene en Orgain dicen que para que pueda hacerse una consistencia cremosa a la hora de hacer tu batido hacen una mezcla en Orgain de aceites y romero, en cuanto a Vega no contiene esa mezcla cremosa dice que en Vega tiene proteína de semilla de calabaza, de polvo de espinaca, de polvo de alfalfa, de polvo de kale una mezcla de frutas o de frutos en polvo que son antioxidantes como la cherry acerola, el arándano, las moras azules y también contiene polvo de brócoli, en Orgain a diferencia nada más contiene por cada porción es media taza de kale, 15 espinacas y 2 floretes de brócoli, bueno ahora vamos a las grasas Vega contiene por porción 3 gramos de grasa y Orgain un poquito más serían 4.5 gramos de grasa en cuanto al potasio, en Orgain tiene 200 miligramos de potasio y muy curioso en Vega no menciona nada del potasio ni cuantos miligramos, absolutamente nada en su etiqueta, entonces eso sería bueno investigar posteriormente si te importa y es importante y te importa el potasio ahora si ya para terminar los carbohidratos y las proteínas que imagino que es lo que más les preocupa o les importa a ustedes, bueno en cuanto a Vega tiene de carbohidratos 11 gramos que especifica que es el 4% y en cuanto a Orgain tiene de carbohidratos 19 gramos que especifica que es el 6%, la fibra en cuanto a Vega contiene 4 gramos de fibra y ya saben que es muy buena la fibra para el movimiento intestinal y en Orgain tiene de fibra 7 gramos, tiene un poquito más y ahora sí, la proteína que es lo final, en Vega dice que tiene 21 gramos de proteína que equivale al 26%, pero en Orgain sin embargo tiene 21 gramos también de proteína pero especifica que es el 42%, bueno y aquí están estos dos y como pueden ver pues ambos casi tienen exactamente la misma presentación, lo que puede notar de Orgain es que dice que Orgain está hecho por especialistas, por médicos y por un sobreviviente del cáncer, dice que se concebió Orgain con un sencillo objetivo, crear deliciosos productos con proteínas vegetales después de intentarlo con casi todas las proteínas en polvo que existían en el mercado, se dio cuenta Andrew Abraham se dio cuenta que ninguno tenía la combinación perfecta y de pues de variedad de proteínas vegetales y hasta que él se le ocurrió hacia este médico esta proteína, en cuanto a Vega esta dice que, pues no dice exactamente quién la creó ni nada, pero sí dice que el cofundador de Vega se llama Brendan Braser y que es un Iron Man, retronista y que también ha escrito libros y pues que también no está inspirado en los nutrientes de basado en plantas, obviamente y que pues Vega quiso hacer como una nutrición completa que tu cuerpo necesitaba a diario bueno, en cuanto a sabores, en mi personal opinión les puedo decir que, ay la verdad me van a matar pero es que los dos me gustan mucho, los dos de vainilla están muy ricos, la verdad para mí no es molesto ese sabor, pero sí les tengo que decir que el de Orgain si te queda al final ese sabor en el paladar como de leche en polvo, ajá, como así como ese sabor polvosito de leche en polvo sí te deja al final este Orgain, pero es una cosita de nada, la verdad es que no me molesta para nada pero Vega no te deja esa sensación y pues esa sería yo creo que mi única diferencia y también pues me gusta, yo he probado de Orgain el sabor vainilla y también el sabor de chocolate fuch o algo así que se llama, ¿no? que está buenísimo y la verdad yo me inclino todavía más por ese sabor de chocolate aunque el que uso a diario es el de vainilla, el de chocolate lo dejo yo creo que para una vez a la semana o dos semanas para variarle también y pues también te quiero decir que en ambos la consistencia que genera sí es cremosita, la verdad que sí le hace al batido que se haga una mezcla muy cremosa, muy rica la verdad, tengo varios videos de smoothies y mezclas de batidos que pues los pueden ver ahí en mi canal para obtener mucho más ideas, no hace mucho el video antepasado acabo de subir también un batido, un smoothie de calabaza que la verdad está riquísima bueno a mí la personalidad es muy fácil, ¿no? y pues yo creo que si tienes la posibilidad que como ahorita está en súper oferta este de Vega y por eso aproveché de que hace mucho no compraba Vega fueron mis primeros botes en mi primer año de veganismo y ya mis siguientes años fueron Orgain pues vi que estaba así a súper buen precio, sí a lo mejor este de Vega tiene un kilogramo y Orgain tiene un poquito más que es 1.2 pero pues no es nada pero está ahorita en Costco espero que lo puedan encontrar a un precio súper especial y la verdad es que sí quise aprovechar y bueno esto sería todo por hoy, espero que les haya servido este video, dime en los comentarios si ya lo has probado, si te gusta, si no te gusta o cuál te gustaría probar pues para también así todos saber retroalimentarnos o qué experiencias has tenido tanto con Vega o con Orgain pero pues en lo personal a mí sí me ha gustado mucho aunque tenga mis proteínas diarias en mi comida me siento todavía más protegida con estos polvos y pues sí lo recomiendo a ambos, la verdad esa es mi conclusión bueno, nos vemos en el próximo video, no te olvides de suscribirte a Cristi Lay dale like o manita arriba y nos vemos pronto, mucha vida